Noticieros, Rancherita del Aire. Hace dos años llegaron a Piedras Negras varios grupos de migrantes originarios de Belice, lo cual podría repetirse cuando reabran la frontera del país, como se ha anunciado, indicó el enlace municipal con la aduana americana Héctor Gerardo Menchaca González. Bueno, como parte de la frontera con Estados Unidos, obviamente con mayor facilidad estas personas de este país pueden llegar aquí a la frontera también en trámite de asilo. Pero ya en el pasado tuvimos gente de Belice que solicitaban asilo político o asilo humanitario en Estados Unidos. Pues esto simple y sencillamente viene a facilitar la llegada y, por supuesto, el traslado aquí a la frontera. ¿Ya se había visto entonces, en años pasados, que sí llegaba mucha gente de allá? Sí, definitivamente ya hace dos años tuvimos un grupo regular de gente de Belice que estuvieron aquí en esta frontera. Rancherita del aire.